Música Nosotros continuamos amigos de aquí en la mañana más informativa de la televisión La mañana de EBTV La institución es malo y me divierto con las cosas que ustedes escriben Aquí vamos a continuar nuestro recorrido informativo Nos informan que ya está listo Ramón Vélez en el estado Lara Hacemos contacto con él en el centro occidente de Venezuela Ramón, buenos días, adelante, te escuchamos Hola Carlos, buenos días para usted y a las personas que a esta hora le sintonizan a través de su espacio informativo Por la señal de EBTV Miami Nosotros iniciamos el reporte de este día lunes, comienzo de semana Con lo destacado acá en el estado durante el fin de semana Comenzamos las informaciones con la primera de ellas Y es que un reo que se encontraba privado de libertad en la comunidad penitenciaria Fénix En el norte del estado Lara Falleció por deshidratación y afección respiratoria al momento de haber ingresado al principal hospital de acá del estado Lara Que es el hospital Antonio María Pineda Es importante además mencionar que para el día de hoy lunes Se estima que familiares de los reclusos que se encuentran en este centro penitenciario Realicen una concentración en donde van a exponer toda la situación que actualmente están viviendo Las personas que se encuentran privadas en estos lugares Recordemos que acá en Barquisimeto hay dos cárceles y están situadas en la zona norte de la entidad Otra de las informaciones es el deceso de una persona por COVID-19 Un adulto de 70 años, la información la confirmó durante este domingo La gobernadora del régimen de Nicolás Maduro, Carmen Meléndez Con este nuevo deceso suman ya seis en el estado Lara a los fallecidos Y hay 327 contagios por la enfermedad Es la información de cómo amanece el día de hoy el estado Lara en el occidente venezolano Carlos Gracias Ramón, muchísimas gracias por tu informe Contestando algunas preguntas Carlos, no se entiende por qué algunos periodistas le llaman el CNE al grupito que nombró los usurpadores Bueno, si se refiere a nuestra reportera en Caracas, ella vive en Venezuela Si ella dice una cosa distinta, nosotros pues estamos aquí Pero si ella dice una cosa distinta, la van a ir a buscar y la van a meter presa Entonces, el teclado es una maravilla Albert Mejía, esa es tu democracia Vas a bloquear a todo aquel No, yo no voy a bloquear a todo aquel que no escuchó el acido más claro Sino el que está insultando a nuestros técnicos que trabajan todos los días, 24 horas Para que usted esté bien informado Bloquéame Albert Mejía Y ahora, nos vamos a Carabobo Está lista Ruth Lara Castillo con la información en Valencia Ruth, buenos días Gracias Carlos, buen día Para este lunes 27 de julio Entre las informaciones que destacan en Carabobo Les comentamos que se registraron al menos 7 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas en esta región Suman 219 los casos de COVID-19 en Carabobo Autoridades nacionales confirmaron una nueva víctima fatal Ya suman 3 los fallecidos en Carabobo por COVID-19 El gobernador del estado, Rafael Lacaba, afecto al régimen de Nicolás Maduro Indicó que esperan los resultados de 3 pruebas PCR de 3 personas que fallecieron en los últimos días Para determinar si también habrían muerto a consecuencia del COVID-19 En otras informaciones les comentamos que al menos 12 familias resultaron afectadas durante el fin de semana por las lluvias registradas en la entidad 12 familias del municipio Puerto Cabello Se conoció que en varios sectores el agua superó el metro de altura Algunas personas tuvieron que salir de sus viviendas Y las autoridades del sistema integrado de protección civil y bomberos de Carabobo Se mantienen alerta ante la posible continuidad de las lluvias Gracias Ruth Lara Castillo Ya lo vieron ustedes en las costas de Carabobo Nos vamos ahora al estado Nueva Esparta En la isla de Margarita está Gerardo Gersen Nos tiene información desde esa zona oriental del país Gerardo, buen día, adelante Buen día Carlos Un placer saludarte en especial a todas aquellas personas que nos están sintonizando Justo en este momento Y pues abrimos este contacto informativo para hablarles un poco de lo que fue la trayectoria del fenómeno ambiental Gonzalo Que afortunadamente se degradó a una depresión tropical sin dejar daños materiales y humanos que lamentar Sin embargo la gobernación del estado Nueva Esparta este sábado activó todos los protocolos de emergencia Para contraatacar cualquier tipo de novedad que se pudiesen haber presentado durante la estadía de Gonzalo en la región insular En otras informaciones y lamentablemente tenemos que decirlo este fin de semana el coronavirus fue noticia Y es que se registraron 46 nuevos casos 42 el día sábado de los cuales 35 son privados de libertad Y 4 el día de ayer domingo En este sentido Nicolás Maduro en el día de ayer decretó al estado Nueva Esparta Bajo la cuarentena tipo 2 que no es más que la flexibilización parcial de en cuanto a las actividades comerciales En donde ahora a partir del día de hoy pueden elaborar los siguientes sectores Agencias bancarias, consultorios médicos y odontológicos, construcción, ferretería, peluquería, textiles y calzado Materia prima y aseo personal, talleres mecánicos y autopartes, refrigeración y plomería, transporte público, alimentos o telecomunicaciones y el sector salud Estos son los sectores que ahora pueden empezar a elaborar a partir del día de hoy Tomando en cuenta que el estado Nueva Esparta entró bajo la cuarentena tipo 2 En materia de la gasolina pues este sábado se publicó a través de las redes sociales el nuevo cronograma para surtir de combustible los vehículos Sin importar si son particulares o están dentro de los sectores priorizados Y pues dentro de este cronograma se estipuló que nada más se pueden surtir de gasolina los neoespartanos los días martes O el día martes que sería el día de mañana y el día jueves Carlos con esta información retornamos hacia los estudios Bien, bien pendientes Gerardo de lo que ocurra allá en esa zona en la costa del Caribe, en la isla de Margarita Esto es un poco lo que nuestros reporteros han podido retratar para el día de hoy Es la agenda informativa, durante nuestras emisiones informativas tendremos detalle de todo eso Pero salimos de Venezuela, nos vamos a México y nuestra corresponsal nos informa en esta mañana Anaís Cruz, adelante Anaís, buenos días Hola Carlos, buenos días, buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora a través de las pantallas de BTV Miami Aquí sigue preocupando y muchísimo el comportamiento que está teniendo Jana Recordemos que comenzó como un huracán de esta temporada y sin embargo al disminuir la intensidad de los vientos También disminuyó su categoría a depresión tropical Sin embargo se mantienen las lluvias torrenciales, las descargas eléctricas y también ráfagas de viento Los estados más afectados son los del norte, los que colindan con los Estados Unidos Hablamos de Tamaulipas, de Coahuila y también de Nuevo León En Nuevo León, lastimosamente dos personas se encuentran desaparecidas tras la crecida de las aguas Fueron arrastrados por la corriente y hasta los momentos ni siquiera los cuerpos han podido ser localizados Mientras tanto en Coahuila también dos personas fallecieron tras ser arrastradas por la corriente de las aguas En Tamaulipas al menos unas 40 urbanizaciones o colonias como se les denomina acá se encuentran bajo las aguas El agua acumulada alcanzó más de un metro de altura por lo que se encuentran sin servicio de electricidad Y también sin servicio de agua potable Según las autoridades se le han dicho es importante estar en alerta pues las lluvias podrían mantenerse al menos unas 32 horas más Es decir, todo el día de hoy posiblemente también en horas de el martes Es bueno señalar que según ha dicho Protección Civil las pérdidas son millonarias Algunas carreteras quedaron devastadas, quedaron destrozadas y algunas poblaciones de estos tres estados quedaron incomunicadas Tanto por la crecida de los ríos como sobre todo por la destrucción de las carreteras También han dicho que algunas urbanizaciones quedaron anegadas y algunos centros importantes de recreación quedaron destruidos Por lo menos un cine se derribó producto de estas fuertes precipitaciones Aunque los daños no han sido cuantificados se espera que en las próximas horas las autoridades continúen presentando este reporte Y puedan confirmarse sobre el extravío o la pérdida de las personas que están totalmente desaparecidas Y que se cree que puedan haber fallecido También alertaron que estas lluvias al mantenerse es bueno e importante que las personas se mantengan protegidas en su casa A menos que se encuentren en situación vulnerable A propósito de las personas que se encuentren en situación vulnerable Al menos unas 40 familias fueron trasladadas a refugios o centros donde pueden ser albergados Mientras pasa la contingencia una vez que sus viviendas quedaron totalmente afectadas por las lluvias Hay que estar bien atentos al comportamiento que pueda mantener HANA Protección Civil ha dicho que aunque disminuyó su categoría de huracán a depresión tropical No significa que no pueda mantenerse afectando al territorio mexicano Recordemos que la disminución de categoría viene precisamente por la disminución de los vientos Más no por la disminución de las lluvias que ha generado el territorio mexicano Recordemos, les hablo del norte de México Los estados más afectados, Tamaulipa, Coahuila y también Nuevo Leo Es la información Carlos que tenemos a esta hora y con ella regresamos nuevamente a los estudios de EBTV Miami Claro que sí Anaí, nosotros estábamos más temprano pendientes de eso y se lo mostrábamos Ya pasó por el estado de Texas, hay zonas del estado del sur de Texas que están completamente inundadas bajo las aguas Esto viene a complicar la situación con el tema del COVID-19 Y hay un alerta de tormenta tropical para el norte de México Esto es la tormenta tropical Jana que como bien decían ahí Era un huracán y con la disminución de la velocidad de los vientos baja a tormenta tropical Lo que no indica que si las aguas calientes del Golfo lo repotencian Podría nuevamente tomar la categoría de huracán Estaremos bien pendientes Amigos, antes de irme a la pausa quiero hablarles a si usted se compró ya su patillita para los nervios Su patillita para la atención Yo les voy a recomendar una, American Black Ah, pero esas son pastillas de freno Pero es que cuando usted tiene en su vehículo las pastillas American Black Usted anda tranquilo y sin nervios, cero tensión Manejando con la seguridad que le proporciona American Black Tenemos más de 25 años en la fabricación de repuestos para automóviles Especializados en pastillas para freno Y no importa cuál sea el origen de la fabricación de su vehículo Un vehículo europeo, un vehículo asiático, un vehículo americano Porque las pastillas para frenos de American Black se amoldan a su vehículo Se ajustan a su vehículo y funcionan como piezas originales Porque están diseñadas especialmente para cada tipo de vehículo Con un frenado seguro Métale un frenazo a las pastillas chimba Y quiero hablarles a mis amigos que tienen tiendas de repuestos para automóviles Si usted no tiene en su stock American Black va a comenzar a perder clientes Porque cada vez que llega un cliente y dice Mira necesito una pastilla para mi vehículo tal que American Black No tengo, me voy O si no en los talleres mecánicos Téngalo allí porque usted llega con su carro Porque ya corresponde el cambio de pastillas para frenos Y usted le dice cámbiamelas, ponme las mismas de la vez pasada Y el mecánico le dice American Black, ¿verdad? Por supuesto Y a los amigos que hacen Uber, Lyft, que tienen empresa de renta de vehículos Entren en la página shop.americanblack.com Y ahí podrán conseguir extraordinarias promociones para todos ustedes American Black, pastillas premium para los frenos de su automóvil Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!